Quiero volver a ser feliz, verlos reír y no hacerlos sufrir Quiero volver al día que no era malo Eran otros tiempos cuando la pasamos bien, los aplausos de los niños Pareciera que fue ayer, tanta risa y alegría, el asombro y los gritos, toda esa algarabía ¿Dónde está? Ya se fue, tuve un sueño y desperté, nunca supe qué pasó, ni siquiera cómo fue Encerrado y un cuchillo, es que acaso a alguien dañé, no lo entiendo ¿Y por qué estoy enrejado? Esto no parece bueno, es muy malo Clowny, porque yo estoy aquí, ¿qué pasó? Dímelo, ¿qué sucedió? Es que acaso esa poción no era buena y Mr. P nos infectó ¿Y por qué? ¿Cuál sería su motivo? Si trabajamos juntos y también somos amigos, no lo entiendo Quiero ya salir de aquí, siento que hierve mi sangre, no puedo seguir así Ya me estoy volviendo loco, siento que no soy el mismo y me pierdo poco a poco Quiero volver a ser feliz, verlos reír y no hacerlo sufrir Quiero volver al día que no irá mal y juntos jugábamos Maldita enfermedad que nos dejo en este estado, ya no puedo controlarme porque he sido infectado Con las ganas de matar y con todos acabar, no abrás mi puerta porque tú ya no saldrás No te oigo, no te veo, pero sí puedo sentir cuando tú sudas el miedo, el terror Parece que me alimento, no debiera ser así, pero lo es y lo lamento No te dejaré con vida, tú no podrás avanzar, quedarás paralizado y no podrás escapar Yo no merecía esto porque tuvo que pasar, los momentos de alegría ya no logro rescatar Se nublaron en mi mente, recuerdos que ya no habrán Se fueron todos borrando y avanzando, la maldad me controla y mi conciencia ya se ha ido, ya no está De verdad lamento todo pero no puedo evitar, aquí hacerte daño no me puedo controlar Quiero volver a ser feliz, verlos reír y no hacerlo sufrir Y quiero volver al día que, que no irá mal y juntos jugábamos Yeah